Bueno y en lo más curioso les contamos que en este mes de mayo el expresidente Virgilio Barco falleció a causa del cáncer y se da su reconocimiento y su homenaje póstumo y también les contamos esos datos que usted quizás no sabía del exmandatario. ¿Qué es el expresidente Virgilio Barco? El expresidente Virgilio Barco se oponía totalmente a la dictadura del general Rojas Pinilla y hizo parte de la campaña presidencial de Alberto Lleras Camargo. Y por último la famosa biblioteca que lleva el nombre del expresidente tiene su nombre porque el lote en donde se construyó era propiedad del exmandatario, pues en un principio se tenía contemplado que la biblioteca se llamara Parque Simón Bolívar.